Cambiamos el ángulo de la información y atención, tuiteros, porque anteriormente te verificaban la cuenta si eras una personalidad pública, si tenías trascendencia en las redes sociales. Bueno, ahora, la versión Premium, la versión Blue de Twitter, vas a tener la cuenta verificada si pagás 8 dólares por mes. Esto quiere decir que Elon Musk está poniendo las cartas en el asunto, seguramente también está queriendo depurar un poquito la red social. Cuando se acuerdan, había dicho que había muchos bots, muchas cuentas falsas. Bueno, ahora la versión Premium llamada Blue va a costar 8 dólares e incluye esta marca para la verificación para la cuenta de los usuarios que paguen su suscripción. Además, recordemos que adquirió la red social por 44 mil millones de dólares la semana pasada y estos usuarios de Blue también van a tener prioridad tanto para las respuestas como para las menciones y búsquedas en Twitter. No solo eso, es muy engorrosa a veces la cantidad de publicidad que tenés en las redes sociales. Bueno, si pagás esta suscripción, vas a tener la mitad de las publicidades en tu feed. Además, llamó al sistema de verificación actual de Twitter, Musk hizo este llamado, que aplica una marca de verificación a los usuarios y también a las marcas que pueden estar en riesgo de ser suplantados. Un sistema, si se quiere, llamado Señores y Campesinos, Poder para el Pueblo, tuiteó, pidiéndole a la gente que pague estos 8 dólares. Seguramente también tenga que ver con que quiere recuperar algo de los 44 mil millones que ha tenido que imponer de su bolsillo para hacerse de esta red social. Pero la noticia rápidamente, y seguramente a vos te está pasando en este momento, provocó indignación y también incredulidad en algunos de los usuarios que han estado en Twitter por mucho, mucho tiempo y que quizás te costó un montón justamente tener ese tic de verificado. Y si bien la marca de verificación azul se convirtió en un símbolo de estatus en las redes sociales, entre todos los usuarios, también está diseñada para garantizar que las personas pueden determinar qué cuentas son auténticas y cuáles no, especialmente para celebridades, para marcas y otras personalidades influyentes, como te comentaba en un principio. Si Musk creara una barrera de paga para la verificación, preocupa el hecho de que esto pueda dificultar si un nombre notable es un bot o no lo es, es decir, podría ser un arma de doble filo para el propio Elon Musk.